Música Almorzando con Mirza Legrán Música Empiezo a trabajar, hice lo de Blacky, después Blacky dejó el programa, no me acuerdo por qué, y a mí me dieron un programa con Cibrián y otro programa con Alberto Vidré para hacer la tira. Cuando entro para hacer mis programas, o uno de los programas, me llama corriendo y me dice el señor Robay lo está esperando, suba, suba, suba. Digo, Alejandro lo estudiábamos, es mi amigo aún, aunque no nos veamos. Creo que tiene el mal de Parkinson, eso me da mucha pena, pero fue número uno indiscutible, otro monstruo sagrado. Y me dice, hermano, me tenés que ayudar, por favor, Alicia Norto se peleó con Mirza Legrán y por dos semanas como máximo quiero que produzcas el programa de Almorzando con Mirza Legrán porque no tengo a otro que poner y le di cuatro nombres y el único que aceptó Mirza fue el tuyo. Bueno, por cuatro o dos semanas y el otro yo lo arreglo. Bueno, vamos a ver a Mirza y Mirza me dice, bueno, Alberto, por dos o tres semanas hasta que yo encuentre una mujer porque yo quiero que entre al camarín, bla, 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 bla. Y entonces voy a la producción y le digo, chicos, denme la lista de los que no vinieron para llamarlos porque yo no lo veía el programa, porque yo hacía lo otro. Y entonces me dan la lista hecha por Mirza Legrán. Y el primero, el primero era Alfredo Alcón. Y yo digo, ay, Alfredo Alcón es amigo mío. Y los chicos de Jú, lo llamamos tantas veces, pero no quiere. Yo digo, ah, yo lo voy a llamar. Lo llamo Alfredo Alcón, amigo mío. Y me dice, ay, no quiero jugar a las visitas. Yo digo, mira, Alfredo, si vos me regalás un auto, que yo ahí sí tenés auto, o venís al programa, prefiero que vengas al programa. Y como él me debía un gran favor, dijo, muy bien, por vos voy. Pero que no me empiece a decir cosas en cámara. Que haga, que me pregunte cosas artísticas, pero nada más. Porque entre Mirza Legrán y Alfredo Alcón hubo una sensación casi de casamiento. Fueron novios. Eso no sé si la gente lo sabe. Bueno, le digo, Mirza, Alcón viene el jueves. ¡Ah! Me dijo. Yo digo, sí, sí, me dijo a mí que viene el jueves. Entonces, los miércoles, antes del programa, ella siempre decía, bueno, mañana viene fulano, mengano, mengano. Y dice, bueno, mañana vienen tres personas nada más. Fulana, mengano, y bajo la responsabilidad de Armando Barbeito, Alfredo Alcón. Si no llega a venir, yo no tengo la culpa. Armando Barbeito me dio la noticia. Yo lo acepto. Bajo la responsabilidad. El primero que llegó al otro día fue Alfredo Alcón. Yo la vi a Mirza, Mirza me miró a mí, terminó el programa, lo llamó a Romay y le dijo, no, lo toques a Barbeito, lo quiero para toda mi vida. Y ahí me quedé años y años y años con Mirza Legrán, que me hizo famoso, hizo famoso mi nombre. Yo nunca hice muchas cámaras. Esto que estoy haciendo lo hago por Adrián, pero no me gusta mucho estar en cámara. Además quiero decirle algo a Adrián. Lo hago por Adrián y por el smoking. Y por el champán. Y me quedé a vivir con Mirza Legrán. Muchos años, muchos años, hasta que desaparecimos. Dejé o dejamos. Pero los recuerdos que tengo son maravillosos. Sigue siendo amiga mía. Me hizo famoso. Porque en vez de decir, bueno, y ahora vamos, decía Barbeito, Armando, Barbeito. Y el apellido mío era número uno en la televisión argentina. Estábamos enojados porque en un momento nos fuimos de Canal 9, que era un éxito, contratados a Canal 13. Y comenzábamos en diciembre, en Mar del Plata, en el Hotel Hermitage. Entonces, Romay puso todo, todo en la bandeja y la llevó a Nelly Dalovato para conducir. Que era Nelly Dalovato una estrella del momento inmensa. Entonces, Mirza, nos llamamos para la producción y Mirza le decía, Armando, ¿qué podemos hacer? Y la oficina nuestra daba justo a un ventanal y yo enfrente de la plaza veo un helicóptero. Y yo la miro y digo, ¿vos te animás a bajar de un helicóptero en la presentación? Dice, Armando, yo me animo a cualquier cosa. Pero con una condición, que vos subas primero y me digas cómo se siente bajando la escalera. Yo, bueno, voy enfrente, hablo con el capitán o el que se cargaba del helicóptero y le digo, señor, ¿a usted le molestaría que Mirza le gran suba? Le da una vueltita corta y la baja frente, frente al hotel, que van a estar las cámaras y queremos hacer la presentación. Y entonces, el tipo, ¡uy, Mirza le gran! Porque era un monstruo, Mirza le gran, indiscutiblemente. Es, es. Y le digo, chiquita, bueno, voy a subir yo. Subo y doy una vueltita abajo, eran cuatro escalones, no muy cómodos, pero tampoco muy incómodos. Viste que el helicóptero tiene una escalera. Y entonces digo, Mirza, son cuatro escaloncitos que tenés. Si lo haces despacio no hay problema. Entonces, bueno, sube. Y justo cuando la veo, se había puesto un vestido ajustado acá abajo. Digo, porque, lástima que la foto no la tengo. Digo, ¿cómo un vestido hasta el suelo? Y así ajustado, ¿cómo vas a poder bajar la escalerita? Ah, yo voy a poder bajarla. Bueno, subió, paró el helicóptero en la puerta del hotel y ella se paró sin bajar. Saludó y entonces eran tantos los aplausos, porque había cientos y cientos de personas en la calle. Fue un éxito, pero terrible. Y cuando las cámaras tomaban el público, ella se apuró y bajó de la escalerita. Y después Parada era una diva. Ahí había rating. Cuando vimos el rating, nosotros tuvimos 40 puntos de rating. Nelly da la vato, con Romay también en el estudio, 12 puntos. Nelly da, lo siento, pero te ganamos. ¿Está bien? Entonces, no se habló de otra cosa que la bajada de Virta, el helicóptero vivía en todos los medios, todos los medios, y le sacaban fotos y le hacían la nota. Pero yo nunca me metí en las notas, porque cada uno en su lugar. Además hay una palabra egoísmo. La estrella es la estrella y vos sos el empleado. No hay nada que hacer. Y entonces viene y me los invitan a comer. Creo que Fibotiner, Guido Gorgatti y ella me los invitaron a comer. Siempre nos invitaban y nunca nos dejaban pagar. Y en ese sentido eran muy de divorcio. Y entonces me dice, ay, te tengo que decir algo, Armando. Te vas a enojar. Yo, ay, me dirás. Ay, no sé cómo decírtelo. Antes de la comida. Antes de salir del hotel. Digo, bueno, decíme lo que es. Hasta que vos no me lo digas, yo no. Y entonces dice, viste que hubo mucho periodismo. Dice, yo, sí, claro. Además fue bárbaro, tuvimos bárbaro el rating. Constancio Vigilio era el dueño del canal en ese momento. Viajó exclusivo para felicitarnos. Dice, cuando los periodistas me preguntaron de quién era la idea, yo dije que era mía. La miré. Dice, pero el único mérito que tengo es la producción. Vos no me podés sacar mi idea. Me voy. Dejo el programa, ya. Y dejé el programa. Vigieron todos a buscarme, me sacaban la ropa de la valija. Constancio Vigil, no, ella, todo. Dice, me voy, me voy. Y no me fui esa vez. Otras veces sí me fui. Pero son cosas. La producción es mía. La producción es tuya. Hoy. Entonces, vos sos el que mandás. En lo que se haga. Yo lo haré bien o mal. Ella lo hacía muy bien. Pero no me podés quitar el único mérito, que es la idea. Que es mi idea. Y no la... Y siempre tuve discusión por eso. Esa es una de las cosas que pasaron. Pero no es grave. No es grave. No es grave.